Llegó la que hay, la mamacita de YouTube En este verano hace un calor de loco, si no me subo a la micro se me quema el todo Buenos días, día 20? ¿A ustedes les gusta el conteo de vlogs? Me dijeron el otro día Dos personas me respondieron y me dijeron si me gusta el conteo de vlogs Así que, ¿le hago un conteo de vlogs? Pero no sabía que sirve el conteo de vlogs si no me acuerdo con los días del mes, de al fin Abriendo cortinas, empezamos el día, igual ya son como las 9 y media Primero desperté como las 7 y media, ¿sabes que el día está rico? No está caluroso, ah, por eso me dio hambre Le dije al Marcel, ¿tomemos desayunito bien? Tengo ganas de comer pancito Me dijo, ya voy a comprar pancito, el Marcel, el fan del pan, yo nunca compro mucho pan Porque la verdad es que no consumimos tanto, tanto pan Por lo general, como estamos haciendo ayuno intermitente, sobre todo ahora Cenamos, desayunamos, o sea, perdón, desayunamos, almorzamos, el almuerzo Y después cenamos, entonces como que no, no, no comemos mucho pan De repente, el almuerzo es un sándwich o algo así, pero no es mucho Entonces ahora que le dije, tengo que comer pancito Claro, como está un poquito más helado Y estoy tapadita, pochi, perdona la pinta, pero es que estoy así Y dije, yo voy a empezar el día así, con mis pochi, porque mis pochi me conocen Eso, anoche fui de comisionista, viste que estoy yendo de comisionista Al local que me dejan entrar en la noche cuando está cerrado Fui y no me dejaron entrar los guardias Así que tengo que ir más temprano Voy a tener que ir más temprano y cambiar un poco la estrategia que tenía de trabajo Porque yo llegaba tardecito, dejaba listo Y lo que yo pensaba ahora, quizás, cambiar la estrategia por completo Y invertir en la noche, ir todo en la mañana nomás Primera hora, estar de las primeras como una clienta normal nomás Primera hora, estar de las primeras ahí Echar lo que me alcance y lo que me falte Y rellenarlo con Cindy, SPM o por ahí por el Nijau mismo Hay re buenos precios y re buenas ofertas Así que como que me voy a dedicar a trabajar bastante en el Nijau Y a mis pochi, a ustedes, digamos, que ven mis videos y todo Y me pidan otras cosas que muestro en los videos también Como que ese va a ser como mi lugar Como Bascuñán Guerrero, Moverme por ahí Bascuñán Guerrero, Alameda, Alameda, Anfiteatro Todas esas partes También les quiero mostrar la otra galería que hay Que también tiene buena ropa Pero las poches que quieran ropa Y que quieran por comisión Sí o sí, háblenme porque está súper conveniente Por ejemplo, a Blue Express Les doy un ejemplo Por Blue Express salió 9 lucas el otro día Un envío a Villarrica Desde acá de Santiago Entonces supongamos que te compras ahí 20, no sé, 20 polares de 2 lucas Que allá te las compraría ya 5 Te sale muy conveniente Así que en resumen El mar se fue a comprar Y yo sigo con la ropa de noche Porque Ven el video de la Naima Y van a entender el contexto Bueno, ven el video de la Naima Y van a entender el contexto El video se lo voy a dejar en los Yo creo que en el comentario fijao Así que No sé si ya lo habrá subido Ahora voy a ver si lo subió Es que medio rico Nosotros estamos aquí bien playa Bien chill Y el mar se está Viene llegando Esperen, está un poquito sucio ¿O no? No, no, es la luz ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cuántos panes compraste? 20 20 panes Qué rico ¿Tú los vayas a preparar O los preparo yo? ¿Yo? ¡Eh! Se ayuno a la cama Con chela lora Qué rico Me gusta el Haz todo, haz nada De mis videos Muy aceptada Para allá, para acá Hoy día No tengo como nada concreto Tengo muchas cosas concretas En Aja Y en Cindy Pero Nada más concreto Para temprano Me pensaba ir temprano Pero no No me voy a ir temprano Me voy a ir Como a las 6 Una cosa así Eh Tranquila De acá Y el tema es que el mar Se va a la misma hora Así que me voy a tener que dejar Pensaba irme No sé No, pensaba irme sola Pero no No sé cómo lo voy a hacer Los niños me complican No más El único problema Pero bueno Como todo trabajador No más Tiene que ver Dónde dejar a su hijo Todos los días de su vida Básicamente Y me parece Que cada día Me gusta más Quiero hacer el borde Gris No sé Es que negro Me parece como muy fuerte Pero igual combina Con la pieza negro O sea no sé I'm confused I'm confused Y ahí tengo que escribir También que Puchis Estábamos Ah ya estáis sustia Pero cómo te ensucias Si nos tocó esa parte No entiendo Ahí está Ander ten Estábamos aquí Nosotros echados Cuál ameba Cuál ameba El mate jugando afuera Con agüita Más rico Nosotros aquí Vigilándolo Con el Barce Ahí Cucharita Y Le digo al Marce Vamos al 10 Me acordé que no hay comida Me acordé Me acordé que no hay comida Y me acordé que soy un adulto funcional Y dije Oh cielo Tengo que comprar comida Maldición Así que Acompáñenos al 10 No me voy a bañar de ida Porque me baño anoche Me baño cada rato Estoy chata de estar tan limpia El pelo igual Me voy a bañar a la vuelta Y después voy a irme a trabajar Así que Ustedes me van a acompañar a todos Por supuesto No a la ducha O quizás un poquito ¿Ah? ¿Qué no? No Ustedes no Me van a acopiar en la ducha Ya poche eso Vámonos al mayoritario Fuchum Ya poche Me puse pantalón Polera Y Me falta zapato Me voy a poner zapato azul Es para que combinen con la polera Porque uno igual Tiene sentido la moda ¿Ok? Comprate calcetas negras Sí Están buenísimas ¿A dos luquitas? Me hubieras comprado dos ¿Ah? Me hubieras comprado uno Para cada uno ¿Cómo que esta? Insolente Que mi esposa Hermosa Me rete Miren voy a ir al tocador Que hace más calor Que la pocha del tocador Pero miren Ahí las niñas tienen Todas las cositas Mis maquillajes Incluidos Ah no están bien Mis maquillajes ¿A dónde quedan mis maquillajes? Ah están allá afuera ¿Verdad? Allá mejor Sí mejor Porque sí Porque ayer hice un vivo ahí La niña habían puesto todo acá Estaba re cómodo Pero ayer hice un vivo ahí afuera Para poder vestirme Sin acalorarme Maquillarme en realidad Así que Eso va a ser un maquillaje rapidito ¿Están listos ustedes? ¿Qué te falta? ¿Pero qué te falta? ¿A mí? Ah no Ah ya Está listo entonces Marcia hay que mojarle el pelo al mati Para que se le baje el cosito de atrás Ya puestí Tres minutos Un poquito tengo que Puta se me Se me Me tengo que comprar otro tipo de sabía Porque este lo usó alguien Y me lo desarmó Y después no lo volvió a armar Ya Vamos Había una galla Que se hizo un peinado Re bonito Bueno Tengo ganas de ir como Con un medio moño No tengo cepillo tipo A ver si queda bien el medio moño Pero era como un medio Nada, no importa Estoy cachando que no Estoy cachando que no Gracias amor Oye este perfume Si me gustó Fíjate Tiene como olor a perfume de hombre Pero no sé Como pasosito Un olor que a mí no me gusta normalmente Pero ahora no sé por qué Como que me Vamos a llamarle a la policía ¿Vamos a llamarle a la policía? Sí Mira Un coche Sí, un coche No, mejor me tomo todo el pelo y ya Debo que le va a dar ese pelo Mi papá Esto va a leer a usted Ah Hija, va a ir al súper ¿Alguien es súper? Con 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 Y cuando estoy a leer Seis a ustedes Seis 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 Es que por atrás se ve feo Y otros pelos cortos ¿Qué me dije? Es un caballo A no ser que me lo agarre así Con Sí Estamos esperando el autodeportivo Mira Más está ahí Un autodeportivo Ya Está roto Mira, está roto Está roto, sí Pero poco se le está saliendo un sticker nomás hijo No, está tan roto Dos bolsas Si no, vamos a comprar poco Mi banano necesito Vamos a comprar poco Un autodeportivo Mi banano Mi banano y el efectivo Que estaba arriba de la Que son como 10 lucas Ah Ahí llegó, aparece ¿Cuál no? No me acaso No me acaso El banano El único banano Los otros son bolso ¿Para dónde salí hoy día yo? Ya, ahí nomás Esperen, déjenme ser que No me alcance a maquillar la mancha Porque estoy decente No sé quién es Ah No sé quién es Esperen Mi banano está buscando la llave El otro está ahí ¿Ese verdecito? ¿Te queda el mate o no vamos? El mate y la bolsa La cenica Echarle agua Hay que despegar cloro, vamos Venga hijo Sí, cloro Sí o sí Manito Para cruzar la calle 28 Termina el 28 Sí, ya Pa' aquí Cuidado Aquí mi amor Ya, vengo con mamita Buenas Buenas Un, dos, tres Arriba Eso Sí Ya Muchas gracias Buen día Ya Sí, venga hijo Pa' acá Ayúdame Ayúdame Mua Ya, estábamos listos No, vamos a super Ahí sacamos Ahí sacamos Que él quería entrar por otro lado Ahí sacamos el carro No se le bajó el pelo Ni con el mojado No, más pofío que la mamá Ya Voy a sacar una lechuga Está en $1,750 Aprovechando Esta se ve bonita Ahí está Muy chiquita Aceite No sé si tengo Pero voy a llevar uno Está a $1,390 Ya Fideos vamos a poner Están a $4,70 Unos Dos, cuatro, seis 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 fideos largos Y espirales Yo creo que dos Ay, piriguaraná La amo Marcia, ¿metamos un pack De piriguaraná? Sí, es deliciosa Esa piriguaraná Se la recomiendo Uy, que me empaque Todas las aguas Sin precio Pucha, sin precio Ya, pero tengo agua ya Ah, compré Por cierto, no les conté Compramos agua No sé el precio Pero las compramos Ahí en Vascoñán Guerrero Cuando fue el Marcia A dejar un pedido Aprovechamos que estaba Ahí en Vascoñán Guerrero Mira, está $3,80 La NIC Tengo cosas ricas Así que no voy a echar Pero La salsa está $2,850 La San Rimos Vamos a pedir allá Podríamos almorzar Chuletas hoy día ¿Cierto? $3,290 El Marcia está tratando de subir ahí Y no quiere que le ayude el Marce Paleta porcionada Super cerdo Oh, yo quiero chuletas La chuleta está $4,200 Y esa $4,200 Ah, el Mati peleando Otra vez ya estamos peleando Unos tutitos No sé si meter unos tutitos Porque a los niños no les gusta Mejor Y me están sacando mis 5 chuletitas 5 chuletas Me salió Un poquito más de un kilo Me salí 5 lucas O $4,008 $4,600 Ya, perfecto ¿Algo más? Dos pechuguitas, por fin Ok Truto corto de pavo Mira, truto corto de pavo Deshuesado Está bueno La pechuga entera está a ese precio Y el tuto Cuarto fresco King $1,990 Ah, igual podría meter unos 5 ¿Cierto? Total se hacen asado Y ahora Mientras último le hago aparte Que a la alma no le gustan Pero está barato Ah, y de ahí voy a mirar Acuérdenme Una de estos tubos Eso, eso Justamente ¿Cómo están? Saca dos Tres mejor Tres Sí, mi niño Dos pechugas Parece que el helado está a $4,000 y tanto Te voy a mostrar los precios de los crocantes Nuggets, super pollo Crocante de pollo King $3,90 Ese O sea, bueno $4,30 podríamos llevar un par Porque el rebozado de pollo Es el que me gusta a mí Porque el sadía está a $5,50 Y estos son los que yo amo Sadía $18,90 Son los más ricos Y sabéis que voy a llevar uno de estos Nomás caré palo Chao Basta de vivir en carencia Quiero comer esto Lo quiero llevar Y sí o sí me va a llegar plata de vuelta Para comprar más Poso $18,990 No sé si está barato o caro Pero tan delicioso que Que lo vale Vale Cada centavo Eso nomás, mi niño Muchas gracias Ya Estamos listos Con el pollo Ya, ahí estamos bien de carnes Súper bien Ahora nos falta Ah, un heledito Quiero ver Porque vi $4,590 El lado 30 De 2,5 Litros Mira, está barato Oye, voy a hacer un TikTok De esto mismo Calmado Ya, pochi Para que sepáis el precio De la pirita $8,50 La de 3 litros Ya Y amo esta Esta, la de Guaraná Oh, la amo Hice un TikTok promocional Y dije que la amaba No debería haber dicho Porque yo digo algo en TikTok Y se acaba todo O sea, se enfila Es que a la cagar En Chile ¿Ah? Ah Ay Ya Ya Al Mati No sé si llevale leche O yogur O ambos ¿Qué pensáis tú? ¿Qué sale más conveniente? 2.850 dividido en 12 A ver, dividido en 10 Son 2.85 Y sale 2.20 En 12 Por ahí Por ahí, pero ahí estamos ordenaditos Ya, llevemos ordenaditos 2.850 y vienen 12 Estamos ready Y vamos a sacar un arrocito Amor 1.090 No, subió Era el único que estaba en menos de 1.000 Era el único que estaba en menos de 1.000 Mi corazón acaba de reventarse En 4 pedazos diferentes No, pero en 1.090 Para los millonarios no es poco, es mucho O sea, es poco En fin 9.90, ¿qué vale en 9.90? Ah, el arroz los chinos lo tenían a 9.90 Mira, se acabó La gente corrió por el arroz los chinos Ahora, ¿cuál queda de estos? ¿Me sirve? Si yo venía aquí por mi arroz de 8.50 O de 8.90 Pero a 1.90 lo hicieron 200 pesos Lo hubieran subido primero 50 Después 50, sí Más piola Ya, poche ¿Qué más nos falta salsita? Parece que nos faltan como 3 o 4 Jurel, qué rico, sí Con mayonecita y tomatito en un pancito Qué rico, ya 1.250 está este Ya, vamos a llevar esto Es una compra pequeña O sea, pocas cosas en realidad No es pequeña la compra Pero son pequeñas Ah, ya 3 por 1.100 La Guasil Y 4.40 4 por 3, 12 Ah, me sale más barata la Guasil ¿Cierto? Ya, 4 por 3, 12 E italiana Guasil Vamos a llevar Vamos a llevar 3 nomás Y después le vamos a poner tomate Me gusta a mí la salsa con harto tomate Y poco de esta Como para el color Y para no sé Ay, perdón La tomapochis Ya estoy Con las manos entre medio de los jureles Ya ¿Dónde está mi marido? Ya se fue para allá mi marido Allá viene No sé si vieron el tiritón del Mati Estaba ahí Pero están dorados Eso, mi niño Ya mortamos, yo creo Porque tenemos cosas ricas Tenemos agua en la casa Tenemos bebida Bueno, ahora tenemos más ¿Ah? ¿Sabes de tomate? Sí, ¿Sabes de tomate aquí? ¿Pasca chapu y vaso? Sí, bien Sí, vamos Limón Siempre sirve el limón ¿Cuál? 9,20, 11,750 Don Juan Don Juan es rico y barato Izquierda Ya, estamos ready Entonces, jabón, bálsamo Ya Las aguas más Están a 2 por 1.890 Por si acá Las papas fritas de 200 gramos Mediterráneo 2.050 Qué caras, ¿no? No es caro para los millonarios Ah, ya El champú caduce me encantó Así que voy a llevar 2 Dos de almendras Y Ay, el mar se ya está lejos Ya Champú caduce ahora sí 1.390 Champú Ah Caduce 1.390 Y no voy a millar las 4 Está 1.390 Y no Llevamos Dos semanas No Tres días sin Un mes Sin champú Literal Cloro, cloro, cloro Cloro, cloro, cloro Pero cloro que sí Qué fome Ya, bálsamo vamos a llevar 2 Ahí está ¿Qué es lo que cuesta venir al mayoritario? Qué loco que estamos tan cerca Pero nos cuesta porque De repente ¿Cómo está? 1.590 Ya, perfecto Ya, perfecto Piscina Cloro de piscina Y el mar se llevó bolsa de basura De 1.090 De 70 por 90 Eh, ¿qué más? ¿Qué? Yo me acerqué a... Ah, cloro de piscina Habrá acá No creo Ah, y una poche Dijo que si le ponía ahí de esto Y agua A un close-close De que daba un aromatizante Y está 2.860 Lo llevamos, ¿no? Porque el otro aromatizante Cuesta 3.000 y tanto No sé si era con agua O con alcohol ¿Ya se acabó? No Tú lo hiciste estira Yo no... ¿Cómo tú lo hiciste estira? Yo lo reparé De otra persona que lo hizo estira Que estáis hablando Yo se lo pasé Le dije, mira Lo acabo de reparar Me dice, anda y haciendo tira No hice tira Nada yo De hecho, hacer tira Ya dejo la palabra Me carga Estoy enojada Me va a llegar la regla, ¿no? Pero creo de esto igual Por si acá Unos 2.650 El mar se está pura decretando Que me llegue la menos Para no operarse Ya Y para dejar de usar situaciones Ya Estamos Estamos listos Sí, sí, tenemos cosas ricas Eso estamos listos Y jugo O sea, perdón Y agua Y... Y porque ahora Lana y yo Pura agua En la tarde Para la C Agua De verdad Que se me acostumbró El cuerpo A tomar agua Porque la otra La siento como Me pasa eso Que la gente normal Dice Está muy dulce Uy, los refresquís Están a 2.20 Que yo antes Los compraba a 89 Pero Previo a toda la vida Cuando yo trabajaba Y los vendía Y los congelaba Llevaba una Una cubetera No, ¿cómo se llama? No es cubetera Una de estas cuestiones Para guardar cosas El A Y... Mira, hay útiles escolares También 1.490 La plasticina redonda Pro arte Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más que tenga Preciardo? Ay, esa no sé Esta en... En Ajá Cuesta 1.400 Tengo que ver Los precios de Cindy También para decirles Porque Cindy Está más vacío Entonces Para que ustedes Elijan Ya Ya poches Decora Pack 6 vasos altos lisos Y la harina Está a 9.30 Subió también Subió la harina Y el... Y el arroz La harina sube Poquito Sí Poquito Pack Cerveza Sol De 6 A 4.590 De... A... 330 cc La Coca-Cola De 3 litros 2.390 La Red Bull Están 2x2.790 La Coca-Fanta 2x2.790 Quien... Al salir Ya, ahí está el margen Dejando las cositas Caja cerrada Somos los últimos Ah, él quería ayudar Y le dijeron que no era allá Que era acá Y se estresó Venga Toma Ayúdame Con esto, ven Ayúdame Con esto de arriba Acá, ven Venga Pon eso Levante Dejelo aquí Eso Toma, Mati Deja ese también Y ese Toma Toma Ay No tenemos sal No Seguro Sí Ya El pollito Y nos vamos para allá A meter puesto El caballero El caballero del taxi El caballero del taxi Ya Salió 101.000 poches Muchas gracias Espero tener para harto tiempo De todo Espero tener para harto tiempo Ya Pucha, podría haber metido más piri Se rompió ahí Ya Estamos listos Esperemos que esté el caballero Esperemos que esté el caballero Sí, sí, está el vecinito Buena Tengo diez Ya Mati Dame la manito Un furgón Mi papelucho Sus pelitos paraditos Ya La otra vez Hay que pasar porque por aquí está medio turule Al del compañero Hola Hola Buenas Con permiso ¿Te subo con la mamá? Eso Muy bien Eso Y el cinturón Y estamos listos ¿Te subo? ¿Te subo? ¿Te subo? ¿Te subo? ¿Te subo? ¿Te subo? Siempre toma las cositas Las manillas Mira Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Si la salchorrea Justo tiene que tomar la sal No, ponchines Vamos para la casa Cacucho Ahora les voy a mostrar un poco el camino Si mejor Te pida de este Y ahí viene el mar ¿Te crees peas de este? Si Y sale el auto ¿Te muerto? ¿Te muerto? ¿Te muerto? Ah ¿Qué es eso? Llegamos Con los confores No sé ni cuánto costó esto Ni le analizé el precio Le dije sí Sí, sí Llegamos, llengamos, llengamos Ya me quiero meter a la piscinación Tiene poquita agua la piscinación Es que le puse poquita agua Porque quedó mea turuleca Esta piscina es complicada Si tú la dejás muy Por ejemplo No la vayas tirando A medida que le vayas poniendo el agua Así como poniéndola redonda Te queda rara Y si queda rara Después el agua se empieza a caer por allá Así que Miau La sonrisa contagiosa Lleva la Kay La Kay La mamacita de YouTube De YouTube En este verano hace un calor de loco Si no me estuvo a la micro Se me quema el toto Toco 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 El suelo está tan fuerte Que nos deja medio chueca Si no me narro fresco Se me pone turuleca 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 El ritmo contagioso de esta canción viral Este verano con Kay Es simplemente genial Genial Che 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 Estamos reposando en el agua Echao Echao Y viendo a Martín Que está hablando de Fiat Todo esto antes de irnos a otro En marzo toda la noche Y yo por un par de horas Porque El que sabe sabe El que sabe sabe Y el que no Aprende Aprende La que sabe Yo estoy pensando seriamente En dejarte mi trabajo De comisionista Tía Lo hacemos a media Pero las ganancias Son para ti No, no eres muy bueno Porque simplemente Pasar la lista Ahí en Aja Es simplemente pasar la lista Llegar temprano Hacer la fila Pasar la lista Y meter las cosas a la caja ¿Cachai? Y yo por mientras puedo ir No sé Si me piden otras cosas Las voy Y después Esperar que te depositen Y después decir Ya, está listo Dos depósitos Y pasar el coso Y te lo revisen en caja Y chao Tan simple como eso Si es simple Si es simple Si yo creo que te puedo pasar Esa pega a ti Aja que sea tuyo Y todos los demás míos Todo lo que sea Más difícil Videos llamadas Y todo eso Mío ¿Cierto? Sí, se puede hacer un negocio Porque yo esto lo tiro a TikTok Y nos vamos viral Tendríamos pega todos los días El tema es tu trabajo Sí Que tú no lo vayas a dejar No pasa Porque Marci dice Que ya lo dejó una vez Y que lo aceptaron de vuelta Y que Ahora va a Ah, no Quiero decir que Estamos reposando en el lado Echao Echao Y viendo a Martín Que está hablando de FIACHE Todo esto Antes de irnos a trabajar El Marcito de la noche Y yo por un par de horas Porque Yo estoy pensando Seriamente en dejarte Mi trabajo de comisionista Tía Lo hacemos a medias Pero las ganancias Son para ti No, no eres muy bueno Porque es simplemente Pasar la lista Ahí en Aja Es simplemente pasar la lista Llegar temprano Hacer la fila Pasar la lista Y meter las cosas a la caja ¿Cachai? Y yo por mientras puedo ir No sé Por si me piden otras cosas Las voy Y después esperar Que te depositen Y después decir Ya, está listo El depósito Y pasar el coso Y te lo revisan en caja Y chao Tan simple como eso Uno si es simple Si es simple Si yo creo que te puedo pasar Esa pega a ti Aja que sea tuyo Y todos los demás míos Todo lo que sea Más difícil Videos, llamadas Y todo eso Mío ¿Cierto? Sí Se puede hacer un negocio Porque yo esto lo tiro a TikTok Y nos vamos viral Tendríamos pega todos los días El tema es tu trabajo Sí Que tú no lo vayas a dejar Porque Marci dice que ya lo dejó una vez Y que lo aceptaron de vuelta Y que ahora va a Ah no, quiero decir que el trabajo Estoy trabajando Porque el Marci ya dejó un trabajo una vez Y ahora le costó un mundo Volver a encontrar trabajo así estable Y al Marci le gusta el trabajo estable ¿O no? Sí Más que este trabajo así de No, si igual me gusta este Pero Si está de luna Está de luna A su cuerpo Sí, pero es que igual Bueno Yo encuentro bacán Que igual salgáis a trabajar Pero cuando salís a dejar pedido También te extraño Entonces igual Tenemos un rato Te extraño No, eso Pero el Marci no quiere dejar el trabajo Como ya dejó un trabajo una vez Sí Y después se demoró harto en encontrar de vuelta No, harto Pero no sé cuánto fue Dos semanas Porque me dijiste tú de un día a otro Marci tienes que salir a trabajar Ah No, te dije No, no, no No, te dije Tienes dos meses Porque este mes Este mes sacamos muy poco Para el mes siguiente Porque yo voy un mes desfasado No, no quiero estar ahí Y ahí te dice Sacamos muy poquito Para el mes siguiente Necesitamos volver a trabajar O tú o yo Trabajar en Dependiente Y ahí el Marci se puso a buscar Y se demoró como un mes más o menos Sí Y ahí encontró Y salimos al otro lado Eh, eh, eh Ya Eso Y ahora En un rato más tenemos que cocinar Que ahí quiero hacer un vivo Haciendo el almuerzo No sé qué Voy a hacer algo simple Pensaba un arroz con jurel Limoncito O unos nuggets con arroz Y ensalada Sí Algo simple así Nuggets con arroz y mayo Pero hacerlo con mis pochi Eh, porque hace rato que no cocino con mis pochi La extraño Hoy día no hace tanto calor Así que está bueno ¿Cierto? En un ratito más Veo a Martín Que está sucia la losa Ah Se acabó el panorama Sí Se acabó el pijama party Se acabó la Es la frujera Se acabó el regalo Se acabó el regalo neo Ya De ahí tú La baila losa ¿Pero tenés hambre? No No Pero hay que tenerlo todo listo ¿Por qué hora es? ¿Tienes hora? No No Alexa ¿Qué hora es? Pregúntale qué hora es a la Alexa 10 para las 4 ¿10 para las 4? 10 para las 4 Empiezo a cocinar a las 4 y media Hasta las 5 y media Comémonos Vamos ¿Le preguntamos la hora? No Es el día Que dice que dice un cuento Ay Están Ah Te estaba contando un cuento Perdón Es que el Mati le encanta pedirle cuenta a la Alexa Para que el sueño Es tan inteligente el Mati va a dormir Bueno Me encantaría tener su salud Del sueño Porque dice Tengo sueño Tengo sueño Mamá Canta Y yo así Arrumi Guagua Y de repente me pongo creativa Y le digo Duerme Y te Por Dios Así Y pobrecito Él así Y se queda dormido Te juro Y ahora Cuando está solo en la pieza Hay veces que Le pide a la Alexa un cuento Y se queda dormido O le pide sonido de lluvia Y se queda dormido O sea Como hace que dormido Ay Qué rico ¿Cómo se acomodó? Chavo ¿Viste? Sí Si yo le digo Tienes tuto ¿Chi? ¿Quieres dormir con mamá abrazado? ¿Chi? Y se sube así ¿Te canto? ¿Chi? Le canto y se queda dormido Chao Sí Así se está quedando dormido últimamente Desde que le quité la teta Así que esta es una señal Para que le quites la teta Y el pañal a tu bebé De dos años O si De cuando tú sientas ahí listo Pero dicen que los bebés Tienen que dejar ellos Solo es el pañal Pero yo siento que yo Le saqué el pañal al Mati Y en un día lo Lo resolvió Entonces no sé No sé si sea como dicen O quitárselo Así como se lo quité yo Pero Hay que ver lo que sea Lo mejor para salud mental Del hijo La cosa es que El quitarle la teta Y el pañal Hoy Me hizo feliz Como madre Te juro Esas eran las dos cosas Que me tenían El pañal no tanto Pero la teta sí Me tenía de verdad que estresar Ya eso Me voy a ir a cocinar en un rato Vuelvo y les muestro la comida Cuando esté lista Fuchum Fuchi No te logué nada Mira Por aquí lo hiciste ya Sí Por aquí perfecto Hicimos el almuerzo Quedó espectacular Y nos venimos en el Uber con la Ana A trabajar 3.690 Ahí estamos Muchas gracias Ahí no mami Gracias Que le vaya bien Igual a ti Ya Un amor El chico del Uber Listo Estoy aquí en el Mall Nihao Y nos venimos cuando está abierto Porque tengo que ver varias cosas 16 Talla 16 Vamos a buscar Un 13 de baño Que nos pidió una clienta Talla 16 Con bolitos Para una En línea Así que Vamos a buscar eso Y también necesitamos Unos chalecos Mangas largas Pero no creo que hayan En esta época En esta época Va a estar difícil el chaleco Pero acá venden ropa hindú Conjuntos a 4 lucas Vestidos 2x3 lucas Mira este el vestido Se parece al vestido Que vimos ayer 2x3 lucas Que barato También necesito Los conjuntos de Zumba Para la clienta Mira que lindo ese Es el que vimos ayer Pero ahí está más barato ¿No? O está al mismo precio 3.900 Mira los pantalones Acá hay Así con bolitos Buenas Ando buscando traje de baño Con bolitos Talla 16 10 10 10 la más grande Ya Gracias Mira que cool ¿De qué es? ¿De qué es? De un anime Ah Ah Que la tienda Ah Y la tienda es de anime Pochis Que buena Esa estuche Mira cuesta 2.200 ¿Está bueno? 2.200 Y por mayor 1.500 Mira ese Que Hello Kitty Está ultra de moda Y todos esos monos ¿Te gusta alguno De esos estuche amor? Sí Tenemos que venir a comprar Ah ya te compré Estuche de Hello Kitty Pero te puedes tener Dos po' Dos estuche Uno para el colegio Uno para la casa Estamos dados Ya sigamos buscando Traje de baño Acá están por cerrar Porque cierran a las 6 Son las 5.40 Pero algunos negocios Hicieron más tarde 2 por 12.000 2 por 14 6 luca los vestidos No enterito No sé qué eran Manteles Pasillera Para allá No veo trajes de baño Sí en la esquina Veo zapatos de agua Ahí hay trajes de baño A ver Acá hay trajes de baño Pero no veo Así como lo que me pidió la clienta Me pidió con huelitos Pero esos huelitos no Sino que es como faldita Que te cubre el popín Yo la entiendo Porque yo busco lo mismo Para las niñas Así que es lo mismo Ya Ya por acá ya anduvimos ¿Verdad? Subimos nomás entonces Ya subamos nomás Ya aquí llegamos Al segundo piso Ahí se ven trajes de baño ¿No? Parece No, no eran trajes de baño Pero en ropita así Tan bonita Las tenidas así Mira esos petos No sé cómo ves a ti Es hermoso Aquí veo muchos artículos veraniegos Pero no veo Trajes de baño Este es lo que estoy buscando Este conjunto Se ve buena calidad No se trasluce No tocar, perdón Lo primero que hice ¿A cómo están los conjuntos? 4.000 por mayor ¿Y cuántos son por mayor? A partir de 3 Pueden sentir su sentida Ya, perfecto Dejen sacarle una foto a la clienta Es un poco corto Sí No sé si lo quiera tan corto Y ahí hay otro Ahí hay otro modelo A ver otra foto para la clienta Está bien Bueno, el conjunto A4 lucas Porque se ve buena calidad Lindo, hermoso Hermoso Miren, acá encontré polera 1.900 2x5 2x5 Ya tienden súper bien Mira ese body Qué lindo Lo quiero Mira 2x5 Mira esos también Son como Ah no Está puesta hacia abajo Body, body Vestidos 2x5 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 Todo lo que está Todo lo que está Todo 2x5 Si ustedes de repente Quieren que yo les compre Hacemos videollamada Y vamos eligiendo ahí Lo que necesites Y también tienen estas calzas Que son con levantaculos A 2 lucas 2 lucas 2 lucas 2 lucas Hay falditas Poleritas así Petitos Está todo lindo Se ve todo bueno Mira esto Qué lindo A mí me gustan las cosas Así brillosas 2x5 están baratos Yo me los pondría Ya Aquí era Yo estaba haciendo Ya mi niña Hay en gris Así Sandía Café Y estos son con el Coso más anchito Y los compabilos Hay en Ese color fuerte Ese Te voy a mandar una foto Igual para que tú si quieres Me puedes mandar la foto Con un puntito encima O me describes el color Pues está fácil Blanco, naranjo Ah mira Estas son distintos Son así como escote en B Como una polerita Son más cerrados atrás Como musculosa No se nota Pero es como musculosa Y rojito Se sienten bien Buena calidad Mira No se transparenta la mano No se transparenta Tanto la mano Esto no se transparenta nada Y este yo creo que Claro Un color más oscurito Yo creo que se transparenta menos Ya Pochi La clienta No me respondió Después de que le mandé un video Así que no sé si lo vio Y todo Por eso voy a Hacerlo mañana El pedido Mañana se lo veo Así que Eso Miren Pochi Andaba buscando En el 1 Para que no se me olvide Ya 1,5,6 De Ula Están las yeguas Ahí están A 30 lucas Gracias A 33 la negrita Que yo creo que esa está buena Dice que es para 200 kilos La negrita Y la amarillita 36 lucas Esa que es más pes No Para más peso 42 lucas Eso que me quiero comprar una yegua Para que el mar se no tenga que conseguirse Y esa chiquita No sé También se ve buena No, pero esta Esta está mucho mejor Bien firme Ya 30 lucas Así que voy a invertir Mañana voy a comprarlo Porque ahora es a las 9 y media Así que ahí voy a venir por ella Ya Me falta el traje de baño nomás Porque ya encontré una lámpara Que me estaban pidiendo La encontré más para allá Así que ya encontré la lámpara Eso Me voy a dar una vuelta Por ahí para allá Con la n Y de ahí nos devolvemos A ver si encontramos el traje de baño Es algo que está abierto Porque acá todos cierran a las 6 Y son las 6.20 ya Y nosotros tenemos que entrar 5 para las 7 al Nijao Así que Una cuadrita de vuelta Oche, volvimos al Molnijao Y estamos en el segundo piso En el local 210 Y acá están los vasos Que me compró el Marce Que no sé si les conté en un vivo No sé a dónde Pero que no se rompen Estos se caen y no se rompen Porque no tienen acrílico por dentro Cuestan 3 lucas al detalle ¿Qué quería llevar al colegio? ¿En serio? ¿Y qué son? Ah, para café ¿Para café o no? Tan bonita Llevar estas cosas Entretenidas Pero esos son los que compró el Marceo Que me los van a ver ahora siempre Porque yo creo que se me va a durar eternamente Ya, estamos haciendo tiempo con la Ana Porque no quiero entrar al local todavía Porque está lleno De gente Acá los cuadernos Torres Están a 12.500 Y esos colegios de 80 Están a 6 lucas Y hay también cuadernos a 9 lucas Universitare Parece que es la marca O universitare No sé si dice También hay Hay Baratas las cosas igual Y sin fila A eso voy Que no hay fila Ni estrés Vení, compré y te vais Igual dentro de lo barato ¿Cachai? Aquí es donde le compró la Ana Las cositas a la Alme Que estaban bien buenos los precios Fíjate Mira, esto vale 100 pesos ¿Qué? Ah, la bolsita Quiero ver si Hasta que no se ha abierto el restaurante Para ver si nos tomamos ahí una bebidita Ya Ponte Pepsi Ya Nos vamos a sentar ahí Que me encanta aquí sentarme Miren Qué rico Calidad de vida Aquí el otro día nos comprimos un completo Con el Marcelana No, la Alme No estaba La Alme y el Mati Y aquí Estos asientos son buenos Entonces yo aquí descanso Aquí hasta las Hasta las 7 Porque acá he hecho publicidad Si yo tengo amigos por todos lados Ando por ahí por Mexio Hola, 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 hola Sí Ya, pochis Nos pasamos a tomar una bebidita No sé si les conté Les conté por TikTok No me acuerdo Y Uy, juguete a Luca Mirito No tienen precio Pero están muy bonitos Miren, juguete a Luca Uy, llevémosle algo al Mati Toma Nunca le llevamos nada, mi amor A ver ¿Qué le puedo llevar? Eh... A ver Esos autos ¿A sí le encantan? O un auto más grande Le hace falta un Un auto de policía ¿O este que tiene? No, estos no Porque se estresa Porque se les salta al lejos Llevémosle El blanco A ver ¿Cuál le gustará más? O este helicóptero No tiene parece Este que tiene carro Este lo voy a llevar Ya Calmao Mira, poche Y hay muchos cuadernos Y muchas cositas Kawaii ¿Está bonita esta tienda? ¿Está bonita? Ahí están los Autos de tu al Mati Y después están Mira, están a dos lucas Estos lápices Estos lápices Son súper buenos Me encantan Y estos están a dos lucas Está bueno el local 10.500 los cuadernos 10.500 7.000 los de 7 milímetros Están re buenos 13.000 13.000 Sí, está bien bueno Ya Ahora sí nos vamos para allá No sé en qué estarán Ahora mucha gente Se ve mucha gente todavía Ya, poche Entramos Estamos adentro Estamos buscando Unos cuadernitos Les estoy mandando Unos videos a una clienta Porque me pidió Cuadernos de un solo color Pero es un cuadro chico Entonces no sé Si quiere cuadro chico Cuadro grande Y unos de Deadpool También vamos a sacarle Al pie a sus cositas Ya, poche Voy a sacar una estucha ¿Cuántas? Cargurina Cargurina Una, dos, tres, cuatro, cinco Check gente Seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya, y ahí se lo paso a mi ayudante. Ya, ese era un pedido y me faltan unos cuadernos que tengo que preguntar y estamos, cheque con el primer pedido. No, 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 no. No, 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 no hermoso. Esos serían los cuatro distintos. Y te mandé ya los que te puse, me pusiste en la lista. Ya poché, eso es lo que encontré de Romina, me faltan todos los cuadernos porque no había nada. Todo lo que encontré de Geraldine, todo lo que encontré de, bueno, Daniela, ya tengo listo eso, ya me transfirieron y todo. Y esto es de Jennifer, son esas tres cajas. Y JC, que son los cinco pedidos que hicimos hoy. Ahí estamos, súper. Ya. Estamos ahí, me están haciendo mis pediditos. Y estamos. Nos vamos a ir pronto, son las ocho y medio. ¿Te queremos una foto? Nos parecemos caletas, si lo pensáis. Ya, ahí dejo registro. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son siete cajitas. Ya, ahí están todos mis tickets. ¡Vamos! ¡Chao, que estén bien! ¡Buenas! Buenas, buenas. 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 Cuando se cierra. Ya. Nos tocó, uy, ¡es de día! No lo puedo creer. Sí, pues las ocho y tanto. Ya, hija, caminamos a... Caminemos la micro para allá es un poco lejos veamos si es que va a salir 14 equipos en bola te acordé que el de su día vimos veamos pongamos el paradero y veamos es que capaz que venga parece primera parada no creo pero bueno pensamiento cancelado sí sí creo ahí que decía que paraba la micro o no nos vamos a nubes qué quieres y no quiero gastar plata 1500 que sería mal doble 3 lucas ya pero mejor gasta mal doble no me dio flociera me da cosas hacerte caminar para allá porque igual es para allá y después para allá su buen sí pide lo nomás la poche mi adolescente me está pidiendo lugar no vamos a ir de nube no más mejor más seguro por 1500 pesos no me voy a estar cargando por con la seguridad de mi hija deberíamos lo pedido antes y pero lo pensamos te dije cuando veníamos a este nos vamos a nube no vamos a tener no me respondiste entonces dije haya hecho aquí podría pasar una micro que nos deje la esquina pasa pero no para acá que yo sepa no para acá que ya se podrá ir por aquí para allá no sé por si no tenemos que parar vamos llegando a la casita muchas gracias 3.290 salió ya lo bueno que le traje a mi mamá unas temperas artel que me había encargado así que bacán aproveché aproveché el pico qué 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 ya pochis vamos a cerrar el vídeo del día de hoy les iba a agregar un poquito de lo que comíamos ahora pero ya nos han visto comer burritos y eso pues voy a hacer los mismos burritos con pollito lechuga y mayo rico cierto así que muchas gracias por haber estado aquí recuerden que las sonrisas contagiosas suscríbanse denle like compártelo y así que puede y tú va a estar grabando los siguientes del día no no iba a grabar los siguientes del día está grabando harto así que tiene vídeo por día en la noche de la mañana 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 tarde algo así mañana en la mañana mañana la tarde mañana la noche algo así te amo un dos tres sí me duele el brazo te amo pochi no me veí pochi dónde estamos queréis ver luces hermosas aquí viene mamá